¡No se la di en la cabeza! ¡Ay, boluda! ¡Cumplí el sueño! ¡Ay, boluda! ¡Cumplí el sueño! ¡Ah, la tarta! ¡Ah, la tarta! ¡Chicos! ¡A los que ya les firmó! ¡Ay, boluda! ¡La abracé! ¡La del más! ¡Marcador! ¡Se clogó! Espere, ¡la abracé! ¡No sé cuándo la abracé! ¡Marcador! ¡Los arrojados! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No querés que lo filmes yo acá? ¿Quién lo filmes acá? Es lo mismo Vamos, vamos para atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no Agus Agus, te filmo así Te filmo Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Mal Vamos Vamos Chicos, les firma a todos Vamos